Música En el marco de la semana de seguridad, higiene y protección civil que organizó el CONALEP, los alumnos del plantel de Sacualpan realizaron una demostración de actividades de la misma carrera profesional técnica. En las tres instituciones participaron alrededor de 200 estudiantes y serán la primera generación que concluya esta especialidad. En las actividades también se llevaron a cabo talleres, conferencias y simulacros, a fin de demostrar los conocimientos con los que cuenta la comunidad educativa, para prevenir y atender siniestros. Música Se programaron tres días, un día en cada plantel, para estar realizando actividades, y dar a conocer tanto a la población civil como a los jóvenes que integran los planteles y más a fondo con los jóvenes que estudian la carrera técnica en seguridad, higiene y protección civil, la importancia y la relevancia que tiene que estudiar en esta carrera y todas las áreas en las que pueden estar involucrados. La dirección de vinculación ha estado trabajando arduamente en este asunto, la dirección académica también, para tratar de inculcar cuál es la importancia de esta carrera en los jovencitos, fomentarlos, que ellos sientan y sepan cuál es la importancia de salir como técnico bachiller en seguridad, higiene y protección civil. Música Música